Los autores del Círculo de Ares nos muestran el sendero para caminar por la narrativa de suspense. Sus secretos, sus elementos indispensables, su atmósfera especial. Sus relatos recogen el espíritu de este género y nos invitan a seguirlo. ¿Te atreves a ir con ellos? ¿Quieres escribir un auténtico relato al estilo Alan Poe, Lovecraft o Bulwer-Lytton? Únete al Círculo Ares y sumérgete con ellos en el suspense. Gracias por ver el video.